Fue un punto de información a través del cual la asambleísta Gabriela Molina explicaba la situación real de los fondos que se utilizaron en Manaví para la reconstrucción posterior al sismo de 2016. Muchas gracias señor presidente por concederme la palabra. Señores silencio, les ruego por favor. Interviene la asambleísta Gisela Molina. Se está hablando mucho y sobre todo en defensa del actual niño dorado que se presenta como el presidente de la república. Yo sí voy a hablar contundentemente y claro lo que viene sucediendo en este país. Y exclusivamente para no alejarnos del punto de la realidad, hablemos de lo que el señor accidentado presidente dorado viene haciendo. Gisela Molina, una legisladora de este país que merece igualdad de condiciones. Primero, su vivienda ha sido allanada con 70 militares a la una de la mañana y dos familiares han sido brutalmente atacados. Y que por casualidad el señor que viene con un collarcito aquí a la asamblea y que dice que es de apellido Dávalos, con un collarcito morado que dice el Nuevo Ecuador o el Narco Ecuador, no le alcancé a leer. Bien, dice que él va a dar respuesta respecto al informe del allanamiento a nuestras viviendas en el cantón La Maná, uno de los cantones más golpeados en este último tiempo del año que vamos viviendo. Diez secuestros diarios y la extorsión, el crimen y sobre todo el abuso no ha parado un solo día. Ante eso hemos pensado que sí, efectivamente vamos a esperar una respuesta. Seguido de eso, Gisela Molina ha recibido el bloqueo definitivo de algunas de sus cuentas bancarias. Y el único banco que después de tanto seguimiento ha dado respuesta ha sido el Banco del Pichincha, diciendo que ha recibido órdenes desde lo superior y que me piden una disculpa y me devuelven las cuentas. ¿Quiénes serán los que ordenan los bloqueos de las cuentas? Eso aún está por investigarse. Pero no nos olvidemos del narco Ecuador o del nuevo Ecuador que estamos viviendo en estos momentos. Dicen que aquí se quiere violentar la Constitución, pero los jóvenes que como dijo Paola Cabezas han tenido su primera chamba, no preguntan, no preguntan qué es violar la Constitución, pero sí se quieren deshacer de su vicepresidenta, que el mismo actual presidente lo escogió de manera voluntaria. Y sí, ahí sí se quieren deshacer violando la Constitución, tanto por izquierda como por derecha. Ahí se olvidan todo mundo de lo que significa respetar la Constitución. Dicen que respetan la Constitución, pero claro, consiguen permisos en tiempo récord para beneficiar a sus familiares y construir proyectos en el Ecuador sin ni siquiera hacer los parámetros legales que constan dentro de la ley y la Constitución. Ahí sí se olvidan de que el Ecuador tiene una Constitución, tiene leyes y que hay que respetarlas. Para violentarlas, sí, buscan posiblemente a los más débiles. Pero ¿saben qué? Al nuevo gobierno del TikTok, que dice que es nuevo, pero está más acompañado de viejos políticos que ningún otro gobierno, hay que recordarle que tiene a veces y muchas veces actuaciones equivocadas y se mete con las personas equivocadas, porque aquí no vamos a ceder un centímetro ante sus amenazas, ante sus abusos y ante sus chantajes. Aquí, de mi parte, yo no le tengo miedo. Y que sigan nomás visitando con sus aliados y con esa fuerza que ahora tiene como gobierno al Cantón Lamaná, a la provincia de Cotopaxi, para seguir haciendo uso de su abuso de poder, porque hasta el día de hoy, después de 15 días del allanamiento, no ha habido una sola respuesta. Solamente que eso pasa porque necesitaban tener información, pero ojalá, con todo lo que se llevaron, ya digan qué clase de información es la que querían obtener. El supuesto nuevo Ecuador y los supuestos políticos nuevos que dicen que en este país están haciendo cosas para beneficiar a la gente, deberían enterarse por lo menos que lo que vino a hacer el periodista de ese public reportaje es hacer su trabajo, como muchos compañeros de aquí ya lo dijeron. Pero él se confundió porque él cree que todo mundo tiene la obligación de adularle y de darle solamente palabras bonitas al oído cuando saben que perfectamente su actuación ha sido equivocada. Nosotros como ecuatorianos le exigimos a este gobierno que se haga cargo de sus errores y que no pretenda ponerlos en culpa de otras terceras personas como pretenden, pagando miles de dólares del pueblo ecuatoriano para hacer una propaganda totalmente absurda, cuando ese presupuesto, esos recursos deberían estar bien invertidos en esas necesidades que ahora vive el país, en educación, en salud y en la crisis vial que venimos viendo, cómo nos encontramos en el sector Sierra Centro y la Amazonía ecuatoriana. Muchas gracias, señor presidente.